Turkmenistán es un país situado en Asia Central que limita al noroeste con Kazajistán, al norte y noreste con Uzbekistán, al suroeste con Irán, al sureste con Afganistán y al oeste con el mar Caspio, aunque es considerado como un estado sin salida al mar. Su capital y ciudad más poblada es Azhabad. Su población es de 5.171.943 habitantes. Su gentilicio es turmeno o turcomano y su idioma oficial es surcomano. La mayoría de los ciudadanos son étnicamente turcomanos. Otros grupos étnicos incluyen a los rusos y a los uzbecos. De acuerdo con el CIA World Factbook, los musulmanes constituyen el 89% de la población, mientras que el 9% son seguidores de la iglesia ortodoxa oriental y el 2% restante se declara como no religioso. Turkmenistán está dividida en cinco provincias y una ciudad autónoma que es su capital. La bandera de Turkmenistán fue adoptada el 24 de enero de 2001. La moneda es el manat turcomano. Los principales productos de exportación son gas de petróleo, petróleo crudo, refinado de petróleo, algodón en bruto y los buques para fines especiales, estructuras de hierro, maquinaria de calefacción, bombas de aire, bombas para líquidos y válvulas. Su producto interno bruto es de 36,18 billones de dólares y su tasa de desempleo es del 3.4%. Su sistema de gobierno es de una república presidencialista. Su presidente es Grupan Gulli, perdimos a Medou. El partido político más fuerte es el Partido Industriales y Empresarios. Los dos grupos opositorios más prominentes son el Movimiento Nacional Democrático de Turkmenistán y el Partido Republicano de Turkmenistán. El órgano legislativo es la Asamblea de Turkmenistán. Cuenta con 125 miembros electos cada cinco años. En Turkmenistán, el 98,6% de la población tiene acceso a energía.